Carpe Diem, son Van Gogh Records Carpe Diem, Carpe Diem, Carpe Diem Malos viajes Gulliver, Demi Juta Júpiter Pesadillas de Punisher, me cuida un ángel Lucifer El cielo solo es un club sin fe, si estoy aburrido subiré Si ella pregunta estoy bien, si ella pregunta tú dile qué Esta presión en mi pecho no deja que salga de cama Ya, nada me llena, la calle me llama Llevo mi clipper por si quieres flama Quedan dos pipes de la que te sana Ante los ojos del arte no existe la fama No, no, soy otro gusano en la gran manzana ¿Quién humilló? Hoy me la mama Quiero un millón para mama, mama Ciproxitanas, mochilas cargadas de gramos y planas Pa' ricos y lacras, comidas marcadas por putas y vicios que no valen nada de nada Torturas tu vida por putas y vicios Solo otro grano de arena en la playa Ya, negro, date un respiro Cómprate un arma, date tres tiros Cuando me vayas no quiero testigos Ahora saben por qué no me despido Que la vida es perra, espero ladridos Si la muerte llega, la espero tranquilo Uff, si sigue enseñando su piel, esa zorra me hago un abrigo No cargo cadenas, no es quien me ha pedido Pues que no todo, no estoy convencido Es el todo y la nada, es el mismo camino Lo tuyo era mío, por qué tan partido La vida da, el destino quita La mente puede y los miedos limitan El más grande se achica si la situación la merita Pregúntale a malos viajes, Gulliver Demi, Juta, Júpiter Pesadillas de Punisher Me cuida un ángel, Lucifer El cielo solo es un club sin fe Si estoy aburrido, subiré Si ella pregunta, estoy bien Si ella pregunta, tú dile que Soy un sugar junkie, tengo lo que quieres Vuelo sin poderes, negro, ¿tú quién eres? Ando super tranqui, aunque me acelere El mundo es mío, papi, no te desesperes Estoy a dos discos de tu Mercedes Pero no se me olvida que esto es para ustedes Que todo empezó pintando paredes Y ahora está el que me odia, me compre el sed Y ahora está el que me odia, me compre el sed Ahora hasta tu novia, me compre el sed Ella me pregunta que sí, aún se puede Pero ahora soy yo el que le dice Que ya no quieres Soy un sugar junkie, tengo lo que quieres Vuelo sin poderes, negro, ¿tú quién eres? Ando super tranqui, aunque me acelere El mundo es mío, papi, no te desesperes Estoy a dos discos de tu Mercedes Pero no se me olvida que esto es para ustedes Que todo empezó pintando paredes Y ahora está el que me odia, me compre el sed Y ahora está el que me odia, me compre el sed Y ahora está el que me odia, me compre el sed Y ahora está el que me wnia, me compre el sed